Bueno, he empezado Mi camino como futbolista Ahí en Central Córdoba Donde he jugado 5 o 6 años Y bueno, gracias a Dios Se me ha dado de ganar todo con ese club Si bien también No era profesional Teníamos que bancarnos todo Era un camino bastante difícil Por el solo hecho de ser mujer Que todo era Siempre cuesta activa Pero bueno, así y todo Había gente que nos ayudaba Que nos apoyaba Estaba la comisión de deporte Que siempre nos daba una mano Para jugar torneos que jugábamos afuera Lo malo de esto Era que en ese tiempo no era visible El fútbol femenino no sumaba En los diarios, no sumaba en las noticias No era noticia Pero bueno, sí He llegado a ganar muchas cosas De las que nos proponíamos como equipo Así que feliz de eso Después obviamente ha llegado el gran sueño De jugar un club más grande De probar otra cosa Que ha sido el torneo AFA El sueño de toda jugadora de Argentina Creo He empezado jugando en Fiver Fiver Play En el 2015 He estado un año y medio más o menos Algo hermoso Un sueño cumplido Y nada Pensaba Empezó como Como algo por probar Y terminó siendo un estilo de vida Y no volví más a Santiago Y ahí empezó mi cojera Por así decirlo Y hoy actualmente ¿Dónde estás jugando? Hoy actualmente Hoy Este año se ha terminado mi contrato Con Platenses Mi vínculo terminó el 30 de junio Y quedé jugadora libre He tenido propuestas En el fútbol Con todo esto de la pandemia Ha sido bastante difícil Yo he pasado Toda mi cuarentena Y toda la pandemia En Santiago Entonces Me era más difícil volver Más difícil Llegar a un acuerdo Con los clubes Que de hecho Estaba todo muy parado Y También la distancia ¿No? Entonces he preferido Quedar un poco más tranquila Y seguir entrenando Por mi cuenta Y nada Ahora esperando A ver cuál es El próximo desafío Y mientras tanto Sigo haciendo Lo mío Desde mi parte Que es entrenar ¿Estás mirando vos Algún Próximo club En el cual te gustaría O darle continuidad A Platense? Sí Mi representante Está Tratando De 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 hacer las cosas Bien Por mi bien también Por mi futuro Y tengo muchas ganas De jugar afuera Ojalá se me dé la posibilidad Por eso estoy trabajando Todos los días Entreno Y Sí He tenido posibilidad Pero como te digo Tengo más ganas De jugar afuera Así que nada Paciencia Y sigo esperando Aquí ¿Cómo ha sido El desarrollo De tu destreza Como jugadora? ¿Iba a la par De entrenamiento De los desafíos De partidos Que llegaban Y Y además ¿Cuál crees Que ha sido El plus Tuyo Para Para llegar Hasta donde estás? Y la verdad Que Analizándolo Uno que Llega a una edad Donde 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 para la pelota Como se dice Y Piensa mucho Dimensión En el lugar En el que está También creo que eso Uno ayuda siempre A que las cosas sucedan Obviamente No quedándose sentada Sino también Entrenando En Santiago Como te contaba Recién Era bastante Difícil Porque no teníamos Al alcance Las herramientas Necesarias Como para Crecer Como deportista Como se dice Pero bueno Uno Lo que tiene Lo que ve Lo que tiene A su alcance Lo utilizaba Para poder entrenar Así que siempre Siempre he sido Esa persona Como te digo Los sábados Jugaba Juego cinco Los domingos Jugaba fútbol once Y así Era algo como Que siempre he tenido Eso fijo De saber Cuáles eran Mis objetivos Y saber que Con perseverancia Iba a llevar A donde me proponía Sabiendo que era Un camino Totalmente difícil Pero Siempre Haciendo lo que soñaba Claro que Estás eligiendo Hacer Te vas a dedicar Al fútbol Nada más No vas a hacer Otra cosa ¿Te ha pasado Tener conversaciones Así O lidiar con eso? Eso ha sido Un tema De todos los días Hasta hace Dos años atrás Que he llegado A firmar Mi primer contrato Como jugadora Profesional Por así decirlo Porque Antes Nosotras Podíamos dedicarnos Al fútbol Pero obviamente Teníamos que tener Paralelamente a eso Un trabajo Para poder Mantenernos Y poder seguir Haciendo Lo otro Si bien Había Equipos Que te daban Una plata Para que te puedas Sustentar De los viajes Y demás Pero Obviamente Uno No era No era suficiente Entonces Siempre La mujer Se dedicaba Al fútbol Y creo que también Pasan otros deportes Que tienen que ver Con el femenino Tenía que trabajar Sí o sí Bueno en mi caso Sí he llegado A Buenos Aires A trabajar Y poder jugar Y siempre Y siempre ha existido Eso de que ¿Por qué no te pones A estudiar mejor? Que esto seguro Es un hobby Que ya estás grande Para seguir pensando En jugar Y un sinfín de cosas Que obviamente Por ser mujer Creo que por ser mujer Porque cuando sos varón Tienen como otra preparación Desde chicos Los primeros Son los padres En llevarlos A que jueguen al fútbol A que entrenen A llevarlos a clubes Y acompañarlos En ese crecimiento Como deportistas Una mujer Ha sido Mucho más difícil Para nuestra época Hoy en día Todo eso ha cambiado Menos mal Ha cambiado Y sigue cambiando Eso es lo bueno Hoy en día Hay clubes Donde Se empieza Desde muy chiquita A partir de los Tres años De los seis años Hoy en día Muchos clubes Tienen una reserva Tienen distintas divisiones Entonces Uno se pone a pensar Y dice Que bueno Que ha sido Un crecimiento Bastante grande Y el fútbol femenino Ha sido creciendo Paso a paso Esto no Claramente No va a retroceder No vamos a dejar Que eso pase Y en cuanto Al fútbol femenino A nivel nacional Vos Cómo ves Proyecciones Cómo ves A las jugadoras El tema También del sustento ¿No? O sea ¿Qué pasa con esto Es lo que ganan Los hombres Fútbolistas Y las jugadoras Vienen detrás Vienen detrás nuestro Las más chicas Creo que van a tener Un futuro Hermoso Con muchas más herramientas De las que teníamos Nosotras Y eso Eso está bueno Eso es algo positivo Eso es algo Que te da Esperanza Que esto pueda llegar A seguir creciendo Como te digo Pero A ver No vamos a parar Hasta conseguir Lo que Lo que Queremos Que es Que el fútbol Sea profesional No sé Si es igual Que los varones No sé Espero que sí En algún momento Espero que una deportista Se dedique a eso Que sea su trabajo Y que no esté pensando En que tiene que ir a trabajar Para poder después Ir a entrenar Que son Dos cosas Totalmente diferentes Porque Uno no Rinde Al 100% Uno No descansa Como tiene que descansar Para ir a jugar Con todo lo que eso implica Y Y por eso te digo Espero que Que Esto siga creciendo De hecho sé que Que está En ese camino Y Creo que Las que vienen Atrás nuestro Van a poder llegar A ser profesionales Como tiene que ser No sé si hay algo más Que te gustaría Dejar como mensaje Hace rato Le decías esto Para las futbolistas Cuando tengo la posibilidad Y me hacen notas Con respecto A las jugadoras Más Antiaveñas Más que nada Que Que sean perseverantes Que si realmente Les gusta el fútbol Se dediquen A eso Dentro de las medidas Que tengan Son más posibles Es una disciplina Y un deporte Hermoso Pero Uno siempre Tiene que ayudar Con entrenamiento Con perseverancia Cuidándose Cuidando la salud Teniendo Dentro de lo posible Una vida sana Y nada Pelear siempre Por nuestros sueños Porque Para eso estamos A la mujer Siempre le cuesta Un poquito más Pero Creo que Si uno realmente Se lo propone Puede Puede llegar Lejos O hasta donde Uno Uno Quiere Así que Nada Apuesto a que A que las jugadoras Antiaveñas No bajen los brazos Y espero también Del otro lado Con los dirigentes Y de cada club Que apoyen al femenino Que 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 tienen mucho Para dar Bueno Muchísimas gracias Gab Por este espacio No Gracias a vos Gracias a vos